Una caravana de migrantes que podría convertirse en la más grande en la historia que haya llegado a Estados Unidos ya salió de México para exigirle al presidente Joe Biden que cumpla su promesa de abrirle las puertas a los inmigrantes de acuerdo con un reporte publicado por Fox News este lunes 6 de junio. Un migrante haitiano quien participa en la que podría ser la mayor caravana de migrantes de la historia a través de México hacia Estados Unidos está exigiendo que el presidente Biden cumpla su promesa de permitirles quedarse de una vez que lleguen a las fronteras reseñó el medio referido. Él prometió a la comunidad haitiana que los ayudará expresaron los migrantes entrevistados por Fox News el viernes. Él retirará el título 42 y nos ayudará a obtener un verdadero asilo agregaron. Según el informe la caravana podría convertirse en la más grande que haya llegado a la frontera sur de Estados Unidos con un número actual cercano a los 10.000 inmigrantes y se espera que aumente unos 15.000 antes de alcanzar la frontera. La caravana partió el lunes de Tapachula en la frontera entre México y Guatemala. Los migrantes que en su mayoría provienen de Venezuela, Cuba y Nicaragua recorrerán la llamada ruta costera para llegar a la frontera con Estados Unidos, explicó el reporte de Fox News.